¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están todos? Yo sé que está muy bien porque yo también lo estoy, así que 1, 2 y 3 ¡Gente de YouTube! ¡Gente de YouTube! Mi nombre es pana, yo sé que está muy bien, así que aquí les traigo una Scouter súper invitada, que es del año de la Nacional. Ahora que nos encontramos con la Scouter Tatiana Bespámenos Fernández de la Nacional. Que ellas nos explican un poco sobre qué es este programa de Scouter Mundial que está en las descripciones, que se llama Programa Scouter Mundial del Ambiente. Ella es la cooperadora nacional de ese programa, así que Scouter, bienvenida a nuestro canal de Pucelada Scouter. ¡Gracias! ¡Holás chicos! Cuéntanos un poco sobre ese programa Scouter, de qué trata, cómo hay que certificarse, cómo hay que reportar, cuáles son las fases y toda esta producción. Bueno, básicamente formo parte de un equipo de 3 programas mundiales acá en Venezuela. También comparto con María Fernanda Ferreira en el Cabo del Mundo. Humberto Pino de Pensaceros de la Paz. Y bueno, yo que represento la parte ambiental. Básicamente, el programa se divide en pocas fases. Una fase de discusión. Una primera fase que es de explorar y reflexionar sobre temas ambientales. Y ellos contienen 5 objetivos. Que van a ser 5 actividades en un periodo progresivo para garantizar la educación ambiental. Una vez que tú pasaste con estos 5 objetivos y aprendiste de ellos, vas a poner en práctica lo aprendido. Aprender haciendo. Y eso lo vas a hacer a través de un proyecto de impacto social. ¿Se pone en práctica con quién? ¿Con la tropa? ¿Con la manada? Está para la tropa, está para la manada, está para el clan. Y a los dirigentes que apoten a cada una de estas unidades en todo el proceso, también obtienen la certificación. Ok, ellos hacen un proyecto en su comunidad o como hacen el proyecto ahí. Exacto. Bueno, el proyecto lo hacen obviamente con su comunidad porque es el área donde conviven. Y la idea es crear buenas acciones en tu lugar de desarrollo. Ok. Algo muy importante. Que muchos dirigentes como mi persona o como muchas personas tendrán esa duda. ¿Cómo se reportan? Porque esa es una cosa de que son 10.000 páginas para reportar. ¡Mil fotos! Entonces cuéntenos la cosa. Bueno, para este año tenemos un avance. Se simplificó el proceso de reporte en el Programa Scout Mundial de la América. Ya no van a ser 5 reportes sino ni un proyecto. O sea, el reporte va a ser una sola planilla donde nos van a contar qué hicieron en todo el proceso. Si es importante las fotografías y que éstas no sean posadas sino haciendo. No posadas. Para llevarlas a otros scouts a través de la página scouts.org. Y este su vez va a alimentar un catálogo de actividades. Todo va a estar combinado. O sea, vaya. Tienen el dragón ahí de todas las cuestiones. La cosa también. Entonces recuerden a los dirigentes, por favor, el guardar esos recuerdos de esas actividades. Y los programas. Sí, porque si no se pierden o se trafa pelea en la cuestión. Entonces no queremos que la Scouter nos eche para atrás las cosas. Yo no eche para atrás. Yo mando a reforzar. Ah, viste. A reforzar las actividades y toda la cuestión. Scouter, me enteré de un programa de Scouts. Bueno, no es un programa de Scouts. Es un proyecto de Scouts. Que está realizando un grupo de personas de Maracaibo. Tengo entendido. También de acá de Mérida. Exacto. Sobre el proyecto Creando Supereros, ¿no? Es este que tengo acá. Un agradecimiento al equipo y un gran saludo, chicas. Este es un proyecto que trata de ayudar a los animalitos que están en la calle. A perros sobre todo. Sterilización, cuidado, alimentación, vacunación. Entonces, en verdad es un proyecto bastante importante y de bastante impacto. Y que está ligado también a mensajeros. Pueden hacerlo porque estamos en el mercado. Y también, la parte de los partidos también tienen que estar cuidados. Porque en la calle los voten demasiado. Entonces, por favor. O adopten. Si quieren adoptar un proyecto, adopten. No lo voten. Scouter, ¿cómo es la insignia de este programa Scouts Mundial? Si hay algunos valores específicos, ¿cómo es la cuestión? Sí. En el caso de Ambiente se cuenta con tres tipos de insignia. Aquí tengo una. El borde morado es para clan y reconocimientos especiales dentro del movimiento. Verde para tropa y azul para maná. Importante. Los dirigentes que apoyen todo el proceso a cualquiera de estas unidades, obtienen la insignia de esa unidad también. Me parece muy bien eso. Porque yo me puedo hacer este certificado. Ok. Este certificado, de hecho. Con clan. Con clan. Pero tengo que hacerlo pronto. Exacto. Exacto. Importante que cuando los chicos del clan culminen su proceso en esta unidad. Que pasan a este mundo. Y pasen a dirigir. Los que quieran dirigir. Este. Promuevan el programa dentro de su unidad natural. Y así se certifican a ustedes también con la insignia verde. En el caso de tropa. En el caso de tropa. Para que la porten igual. Ya que no pueden portarla de clan porque obviamente ya no son clans. Son dirigentes. Exacto. Proceso evolutivo. Son adultos en el movimiento SCAO. Como la cuestión del básico hacia abajo. El intermedio de toda la cuestión. Bueno SCAO, muchas gracias por estar aquí en este día tan soliado desde el mes. De verdad está haciendo mucho sol. Pero bueno. Muchas gracias por venir y explicarnos un poco a mí. Y también a esos chicos que nos están viendo. Y también a esos dirigentes. Para que entiendan un poco sobre esto y toda la cuestión. Agradecido. Si quieren dar algunos saludos. Están abiertos. Bueno, básicamente saludar a todo el país. En verdad ha habido muy, 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 muy buenas iniciativas. En todo, todo el país. Guarapicho está sacando muy buenas actividades. La gente de Falcón. Y la gente de Insular. Que están trabajando mucho con las playas. En Mérida acá están trabajando con conservación. Importante todos los proyectos de reciclaje, conservación, preservación, prevención. En verdad, muy, 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 muy agradecida con todos. Un saludo especial a los que yo llamo cariñosamente mis hijos endógenos. Amargo. A Geraldine Ardu en Caraboba. A Juan Molina acá. A Oriana. A Oriana. A Oriana. Que aunque ya no está en el equipo operativo del programa. Sigue trabajando con nosotros en los trasfondos de Inquita. A Marguer. A Marguer. A Marguer. Espero haberlo dicho yo. Muchos, muchos, muchos saludos a todos. A los cooperadores ratificados. Y a los nuevos cooperadores. En verdad, bienvenidos al equipo. A todos los dirigentes que están haciendo ese trabajo arduo de llevar esas iniciativas. Y apoyar a los jóvenes. Gracias, muchas gracias. Bueno, es que le tengo un regalo. Mi varita de sauco. Perideño. Harry Potter, la cuestión. La cadabra. No quiero matar a nadie. Bueno, es pelior. Leviosa. Porque no es leviosa. Bueno, es leviosa. Es leviosa, es leviosa. Leviosa. Bueno, chicos, nos vemos en un próximo video. Ya que estará con nosotros Sofía Barrio. La chica que estaba en el estudio anterior. Denle like, compartan, suscríbanse. Un momento divanza. Un saludo a la divanza. Porque, obviamente, también aquí te vas a suscribir. Obviamente, vas a comprar. Obviamente, vas a realizar proyectos. Y, obviamente, vas a construir un mundo mejor.